¿No quieres perderte nada de los encuentros de pretemporada del Málaga Club de Fútbol en Jerez? Sport Direct Radio te los cuenta a través del 89.1 de FM, en sportdirectradio.es y a través de nuestras redes sociales. El viernes a partir de las 6 y media desde Monte Castillo, Málaga Club de Fútbol, Almería. El sábado desde las 8 de la tarde, Trofeo de la Vendimia ante el Jerez Deportivo. Con el patrocinio de Patatas Monti, Bodegas Excelencia, Public Mar, La Cañita, Restaurante Gaby, Telepizza, Pinbeco, Gómez del Pozo, Inmotoré, Bendita Catalina y Murprotec. Sport Direct Radio, otra forma de contarte el deporte.